¿Qué pasa mis felios y felinas? ¡Bienvenidos a Nielro de SuperCut! Como siempre en este canal amamos los gatos y en su momento ya recibí esta clave Pero como ya hice una demo de los primeros episodios, pues he dicho Va, pues juego los primeros episodios tranquilito, normal, haciendo todo lo que había que hacer Y desde donde lo dejamos, vuelvo a hacer otro vídeo para esto Haré un vídeo igual largo hasta jefe, igual hasta pasarlo, ¿vale? Tranquilamente Incluyendo la demo, ¿vale? Que la demo son los primeros capítulos Así que vamos a ello ¿Puedo ponerlo en grande? Porque, no sé, porque... Vale, y si lo dejo así... Ah, claro, si lo dejo así, se... La ventana... Bueno, pues nada, lo dejo así, de este... De este tamaño, no pasa nada Vamos con el agua Rescata al delfín perdido Estamos en el agua Perfecto ¡Y! El delfín Oye, gatos, si me liberas de esta jaula te encontraré un secreto Es algo que solo los delfines sabemos ¿Qué coño ha sido eso? Vale, eh... Buah, qué caída más grande, ¿no? Tengo que respirar en el agua ¡Ah, que puedo nadar! ¿Qué dices? No sabía eso Vale Tengo que coger otra vez el tranquillo porque dejé de jugar un rato también Esto es dinero, que va a venir bastante bien Vale, no calcule bien eso ¡Oh, vida, vida, vida! ¡Ah, que también hay aire! ¡Oh, qué malo! Vale, tiene sentido, ¿no? Que... Vaya Vete a saber dónde estará la llave, eh Quiero salvar al delfín Pero vete a saber dónde puede estar la llave ¿Qué he hecho ahí? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Hostia! Vale Pues igual hay que... No, no hay ya Vaya La llave tiene que estar en algún sitio No tiene que estar muy lejos, eh Esta pantalla tiene pinta de ser medio abierta Vale, el punto de control Vamos para abajo, Juan Oh, macho Mala suerte, eh A la hora de hacer eso Las pantallas acuáticas a nadie les gusta, la verdad Vamos a ser sinceros A nadie le gusta la... ¡Buah! ¿Cojones? Vale, eso no se puede matar Estamos usando anguilas Si no consigo conseguir la llave No pasa nada El problema es que seguramente cabrá ¡Una vida! ¿Qué me dices? ¡Una vida! ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo lo hace para que vaya rápido, eh? Te pille el pez de mierda este Pues vete a saber dónde está la llave Oh, vale Bueno, esa textura ahí Vale, se puede romper Pero me mataron ¿Y cuántas vidas tenía? Que no me acuerdo ¿Cuántas las dejé? Vale, solo he gastado dos ¿Quién sale? Porque sale en referencias a otros juegos El doctor extraño Que te dicen lo mismo, eh No te dicen nada más Vamos a ir por arriba esta vez Que antes hemos ido por abajo Vale, ya veo lo del oxígeno Así que vamos a coger ¡Ah, chusita! Vale, mierda ¡Vida, vida! Vale, por aquí me he caído Por aquí es donde me muerdo Literalmente Mucha... Mala suerte, eh Puto control ¡La burbujita! Estará por aquí la llave Vamos a coger esto ¿Qué era eso? Una vida, una vida, una vida El problema es que me estoy quedando sin oxígeno Vale, esto me va a matar Me estoy quedando sin oxígeno ¡Oh! ¡Kiki Power! Me encanta Me encanta como mueven las patitas Super rápido Para luego... Pues no, no voy a encontrar la llave Espera, amiguito Vamos a coger oxígeno aquí ¿Hemos cogido ese punto de control ya? Está como cogido el punto de control ese Aquí hay un pez ¿Lo he matado ya o...? Vale, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Tee... ¿Burrujita? ¿Qué? ¡Kiki Power! Me encanta como mueve las patas, tío Hostia, que no he visto el erizo además Vaya Voy despacito Un gato nadando en el agua ¡Hijo de...! A ti te mato, por conto Vale, espera ¡Ahora! ¡Oh! ¡Kiki Power! Vale, aquí cangrejos... Me creo que haya ¿Y? Vale ¿Ese es el final? ¿Ese es el final? A ver, ¿quién sale? Por curiosidad He conseguido una vida más, así que... Es como si no me lo hubieran quitado ¿Sylon Moon? Parece Sylon Moon No voy a mentir No me sonaba ese personaje Vale, menos mal, desde aquí ¡Papá! Pero Yaya ¡Ay, mierda! Soy gilipollas Pero Yaya ¿Qué cojones? Pero No me ha dado ningún poder esto No me ha dado ningún poder No sé qué me ha dado ¡Ahí está el! Igual saltó más ¿Ahora? ¿A que la Yaya está por aquí? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué contrariedad! Pasamos de ver Creo que lo pillo Creo que lo pillo Creo que lo pillo Creo que lo pillo Esto va así, ¿no? Sí Eso va así ¡Vaya! ¡La impaciencia! Hombre, a ver Esto es como cuando un enemigo Se pone en un sitio Donde no Donde no hay escapatoria ¿Sabes? Pues eso No Este es el final de la pantalla Y no dan vida ahora, ¿eh? Son bastante guarros Ah, bueno Es que me veo Me veo la llave por aquí No O sea, que he venido para nada Bueno, igual Igual hay que saltar Pero no voy a saltar Por cierto Nosotros llevamos un pez encima ¿Por qué no hemos soltado el pez en el agua? ¿O es un pez de agua dulce? Me tengo agua salada Ocho minutacos para esta zona No hemos hecho la misión No pasa nada Derrota al capitán Ah, ¿ya estamos en el jefe final? ¿Qué me dices? ¿Qué tan rápido, no? ¡Jo, jo! No muevas ni una sola pata, Nyanro A menos que quieras caminar por el tablón Solo estoy haciendo mi trabajo Debo llevar estas cajas con monstruos a la ciudad Y Parkr-Grow O como se, como se diga Me pago una buena suma de dinero por ello Así que Arra, veros que planees pagar una suma mayor Te sugiero que dejes mi galeón de inmediato Acaba de hacer el meme del no, 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 no El gato Arra, entonces quieres desafiarme a mí Al poderoso capitán Aterriar A verla, muy bien Entonces supongo que juega un poco contigo De RPG contigo ¿Cómo RPG? ¿Qué significa RPG? Son roles para crumetes Por supuesto ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Este juego tiene que ser español Porque si no, la broma no sé ¡En serio! Gana el control para contrarrestar el ataque de nuevo A ver No Vale, vale, lo pillo Han venido Han venido pasos para ayudar Mierda, le estoy dando todo el rato a este y no me está... ¿Qué he reoído hacia un barril? ¿Cómo? Eh, eh, perdona Ah, vale Ahora me deja... ¡Se ha bugueado! Nada, a esta no la gano Hombre Ha pedido refuerzos ¡Ay, no le mato un golpe! No pasa nada No pasa nada Es un RPG Es un RPG Los RPGs A ver quién me sale ¡Wow! ¿Alguno que sea un RPG? ¿Alguno que sea un RPG? No, no conozco a ese No conozco a ese Le hago un Super Mario Bros ahí Vale Si lo vuelvo a hacer Hacen lo mismo otra vez Vale ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, chaval! El truco era ese Incluso con mi tripulación y mis loros No soy rival para ti ¡Argh! Debo decir que ¡Argh! Eres bastante bueno Y se murió ¡Se murió! Pero he conseguido, ¿no? El... Lo he conseguido, ¿no? O sea... Me refiero a la... Limpia el bosque ¿Qué pone? Limpia el bosque del nube de gas ¿Y cómo se limpia el bosque del nube de gas? ¿Esto qué me da? ¿En serio? ¡No! Me lo vi venir, ¿eh? Y digo, ya verás como... Ya verás, aquí va a haber plataforma del bueno No pasa nada Plataformio del bueno Uf, es que da miedo, tío Una vez que... Mierda Me cago en la rana, chaval La rana es... Es el demonio, ¿eh? Claro, y cómo sé si hay suelo, ¿no? Pues arriesgarse, ¿sabes? ¡Una vida! ¡Cabrones! ¿Cómo te han dicho...? ¿Cómo me han dicho lo de la vida? ¿Cómo han hecho lo de la vida, chaval? ¿Cómo me lo han hecho? Me lo han comido con patas ¿Quién sale? Solo por la gracia ¡Ja, ja! ¡Singeki no Kijin! Y como no he ido al guardado, pues... Mierda Como me tira la rana Es para darle... Es para darle una buena hostia Para comer ahí a sola Mira, aún está eso, ¿eh? Vale ¿En serio? No me parece nada justo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja! ¡Está buenísima, tú! ¡He mudado el juego! ¡De bugger! ¡Me cago, ¿verdad? ¡Hostia! ¡Qué bien que estás contando! ¡Oh! No me queda mucha vida, ¿eh? ¡Venga, venga! ¡Pierda! ¡Oh! ¡Qué buena, ¿no? ¡Qué buena! No me la vi venir Menos mal Mira Algo bueno por caer Si me meto aquí Está la tienda, gente No sé si la enseñé en la demo Pero aquí está la tienda Aquí está el primer... El primer portador Eh... Que podemos comprar Lo que va siendo igual Sí, toda la vida ¿Esto qué es? Nada, no No quiero Gracias ¡Venga! ¿Cuánto tiempo llevamos? 22 minutos Si se no ha hecho casi nada 22 minutos Mierda Bueno Me he querido arriesgar ahí Vale ¡Hostia, Pedrín! ¿Cuántas voy? Me faltan 10 ¿Qué peligroso es no ver abajo, tío? ¿Qué peligroso es no ver abajo, tío? Vale Tú caete aquí ¿Tiene aquí eso? ¡Eh, eh! Vale Seguramente... Bueno, espera Vamos a mirar abajo Porque puedo mirar abajo primero ¿Qué hay aquí? Primero de todo Vale Pongas aquí ¡No! El gallo, gente El gallo 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 Claudio ¿Sabéis? ¿No? Voy a ir por arriba Me voy a arriesgar a ir por arriba Ah, que no puede saltar ahí Hay que venir desde aquí, ¿no? No No llego No, no llego, ¿eh? Pues habrá que ir por aquí ¿Me caigo? ¡Hostia! Ah, vale, joder, estaba ahí el punto guardado ¡Qué mala pata! ¡Qué mala pata! Estaba ahí el punto guardado Y me faltan cuatro, tío Adiós ¿La vida cero? La vida cero Ahora sí, ahora Ahora sí que vida cero nada ¿Por qué esto? Ah, esto me... Vale, que esto hace que... Que no me ahogue, ¿no? ¿Cojones? No me mirita Oh, Dios, qué buena, chaval No me esperaba que fuese tan bueno de vez en cuando Vale, si me dan esto es que todavía la pantalla sigue Oh, qué miedo Habrá una caída bastante grande Me van a engañar En cualquier momento No ve... No, 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 no Soy gilipollas Soy puto subnormal Soy puto subnormal Soy puto subnormal Tío, casi me lanzo como un tonto Amigo Oye, la vida, la vida Corre, corre, corre La vida Pa, 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 pa Vamos a ir corriendo Que esto ya nos lo conocemos A ver si Vale No, no, no No, 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 no No me lo creo No me lo creo El mando me... El mando me la ha hecho El mando me la ha hecho, tío El mando me la ha hecho Cansado de que el mando me la ha Bueno, le he dado a saltar En el último momento Pero vale Y esto Los caritos sin cola Oye, ¿qué más juegas? Lo sé Yu, eres un asco jugando Lo sé Lo sé Literalmente No falta que me lo digas Vale ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Y... Pues me han quedado como cuatro, eh Por ahí, eh Me han quedado como cuatro No os voy a mentir, eh Literalmente Me han quedado ahí cuatro... Cuatro gases por ahí ¿Qué ponía? Ni como ¡Eh, eh, eh, eh Yo estoy parado ¿Cuál? Ah, vale, vale Si les acerco a lo que va siendo La... La llamita, ¿no? Vale No llevo así que Uy, qué buena, ¿no? Esa ¡Ay! Cabrón ¡Ay! ¡Ja, ja! Por más que lo veo Ah, qué bien ¡Corre! Supuestamente tengo que tirar para adelante Igual compro una vida, eh Ya que estos no me van a dar Voy a comprar una vida No Una vida Eso es Gracias, compadre Lo demás No sé por qué no lo vende Igual lo demás Se tiene que vender Mediante... Quita ¿Qué cojones? ¡Hostia! ¡Ah! No vale No lo vi 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 Para eso Para eso me he gastado dinero Tío Aquí, aquí Aquí me han matado antes Por ahí me caigo Lo que no sé es a dónde Y no quiero... Vale, y habrá que comprobarlo Vale O sea, por debajo del agua Me acabamos, ¿no? No O sea, os habéis dado cuenta Que ha cambiado La dirección Cuando le ha dado la gana ¿No? Vale Ven aquí Ven aquí Colega, ven aquí ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿A qué duele? Te jodes Hay una vida ahí ¡Eh, eh, eh, eh! Vale ¿Y ahora como yo? Vale Llega, llega Venga Vidita Vamos a por él Te dan muchas veces Porque no los ves ¿Eh? Vale A la siguiente me muero ¡Uh! Bien Vale Vale Ah, que es un mosquetero ¿Os habéis fijado, no? Es un mosquetero Es una... Es una... Un mosquito ¡Epa! Me he ido Es un mosquito mosquetero No me va a engañar No, no ¡Ay, no, no! Que era este Soy tonto Yo estaba mirando por la parte de abajo Espera Si me dan esto Es porque Vale Para encender yo las antorchas ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Qué hijo de la gran puta, no! ¡Qué hijo de la gran puta! Sí, pero con todas las de la puta ¡Ve! Eh... Amigo ¿Me saltas? No, ¿verdad? Me he ido a perder tiempo, eh Vale No quería hacer eso Pero bueno Que eso también vale Pero bueno O sea A ver Por favor Eh... Neanro, hijo Neanro, amigo Neanro Colega Rubio Vale Vale, no sabe Me llamaban subnormal Me apellidaba gilipollas Me llamaban subnormal Me apellidaba gilipollas Abriendo gilipollas Me apellidaba gilipollas Me apellidaba gilipollas Me apellidaba gilipollas Eh... A ver O padre Que tú eres facilito de matar No me jodas No voy al fantasmico Pues no voy al fantasmico Aquí me voy a comer una, ¿verdad? Me voy a caer y me voy a morir ¿Verdad? Oh, el gato se ha sentado Me estoy pasando la pantalla Por el forro de los cojones Directamente, eh Como... Ah, vale Porque eso se rompe, ¿no? Vale Venga Son juegos que... Como los de arcade Que estoy jugando ahora Que son juegos Como sencillotes al principio Pero que luego Se van complicando Eso gusta Pero... Ay... Derrota más... Ah, ya hay que derrotar al jefe O sea, dos jefes en un vídeo ¿Quién es este jefe? El perro zoomeo Ah, ah, gato Entraré Ah, que... Gato Ah, ah, ah Androni Gato Me encontrará Androni Androni Mugre Amigos Mugre Para, gato Ahora Dios Claro Pero, ¿cómo esquivo eso? Ah, bueno Si el truco es pegarse aquí ¿Cojones? Eh, cabrón ¿Cómo? ¿Y cómo se supone que esquivo esto yo? Vale, ya está Ahora me pongo en esta esquina No se acercará, ¿no? Ha estado cerquita Vale Otra vez gas venenoso No Eh, que la había dado a... La había dado al salto La había dado al salto ¿Qué me dices? Vale, aquí voy a estar quietecito Porque... Casi, 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 casi Y el tiempo sigue contando Aquí no debería contar Pero bueno Es un perro zonio, así que... Joder, se está complicando bastante el juego O sea, va a ser un juego de gatitos Y contra perritos Eh, se acabó todavía Está en Early Access Esta es la versión de Early Access Vale, pues nada Pues... Oye Pues nada Eh, yo voy a quitarme esto Para irme Mis pelios y felinas Esto es el Early Access Lo pondré así como... No sé, como... Nyanron de SuperCut Eh... Aún estamos en Early Access De Demo a Early Access O sea, está bien Eh... Pero se complica O sea, me he muerto más veces aquí Que creo que... En la versión de Demo Me he muerto más veces aquí, eh Literalmente Me da a mí, eh Me da a mí la sensación Uy, he comprobado si estaba grabando También está en... Bueno, se está oscurando un poco Porque lo estoy viendo en la cámara aquí Así que si nada A mí me sigue gustando el juego Pero se está haciendo un poco difícil O sea... A ver qué Lo bueno Lo bueno, entre comillas Es que puedes seleccionar las pantallas No es como en antaño Los... Como lo que estoy jugando Eh... Estos juegos retro Que es Eh... Te han matado Empieza desde cero Tómate un error Es que empiece desde cero ¿Vale? Eso era un juego antaño Eso sí que era un Dark Souls Aquí pues no Aquí... Dejadme escoger la pantalla Lo único que sí Que tienes que poner a empezar La pantalla desde cero Pero bueno No pasa nada No me molesta Me está gustando bastante La verdad Creo que puedo hacer otro vídeo largo Con esto Y... Tirarlo para un... Para un día tranquilo ¿Hay algo? Al final? No, por lo que veo no No Pues nada gente Esto ha sido Neonron de Supercat Nos veremos En otro vídeo Así O a ver si La próxima vez Que esté el juego completo Y me dé cuenta Eh... Subo el resto Porque he matado ya Todos los enemigos O sea Queda el jefe final Directamente Adiós Sonido de Supercat